Hace un par de meses subí un video en donde mencionaba que desde mi punto de vista ya estábamos muy cerca de romper el máximo histórico que había en ese entonces de casi 20 mil dólares y efectivamente pocos días después lo rompió y desde ahí bueno hemos visto un despegue en el precio de Bitcoin y bueno a raíz de todo esto me he estado metiendo mucho más a este tema para analizar qué es lo que hace que el precio de Bitcoin suba y los fundamentales vamos de esta cripto y bueno pues como te mencionaba en ese entonces pues este nuevo ciclo alcista pinta para crecer muchísimo todavía estamos empezando desde mi punto de vista nos quedan varios meses vamos de mercado alcista dentro de las métricas que te quiero mostrar rapidísimo una de ellas es esta que se llama Stock to Flow es un modelo muy popular que asume que la escasez rige o determina el precio o el valor es definido por la relación que existe entre pues la cantidad que existe actualmente de digamos la oferta que existe actualmente es decir en el caso de Bitcoin es la oferta circulante y el flujo de la nueva producción es decir que cuál es la velocidad con la que se generan más Bitcoins a través de la minería entonces históricamente el precio de Bitcoin ha seguido este modelo y por lo tanto es muy usado para predecir las valuaciones de Bitcoin en el futuro bueno esta métrica fue por primera vez definida o mostrada por Plan B que es un personaje en el mundo cripto si lo quieren seguir en Twitter se lo recomiendo mucho en fin bueno esta es una de las métricas más importantes yo pienso de Bitcoin y te la quería enseñar en esta gráfica como cada voy a hacer un zoom esta línea gris es el precio teórico de Bitcoin dependiendo de la oferta que existe de criptomonedas de la nueva oferta que se genera cada bloque a los primeros años se generaban 50 Bitcoins por bloque después se redujo a la mitad es decir 25 y después se vuelve a reducir cada aproximadamente cada cuatro años cada 210 mil bloques entonces vemos una reducción al 50% de la oferta de la nueva oferta de Bitcoins cada cuatro años y esto impacta en el precio eventualmente por ejemplo aquí vemos en la gráfica que viene con colores es el precio de Bitcoin y los colores de azul a rojo es de cuantos días antes del halving existen es decir donde está azul es cuando acaba de ocurrir el halving y cuando está en rojo es que ya está muy próximo a realizarse si nos vamos al ciclo anterior de 2016 cuando se dio el halving el precio de Bitcoin estaba como en 450 dólares y después cuando comenzó el bull market el precio teórico al que tenía que llegar de acuerdo a la nueva a la reducción de la oferta era 5 mil 500 dólares no obstante llegamos hasta casi 20 mil dólares alrededor de 19 mil dólares en el pico más alto del frenesino de la euforia y sin embargo después regresó por debajo de ese precio teórico que como puedes ver va subiendo o sea estaba en 5 mil cuando acabó de cuando se estabiliza luego va subiendo a 6, 7, 8, etc pero en ese inter pues vimos que el precio de Bitcoin bajó hasta por más o menos 3 mil 500 dólares por ahí y después volvió a subir y otra vez bajó pero ahora con la oferta con el nuevo halving que es cuando se redujo nuevamente a la mitad la oferta de nuevas Britcoins que eso fue en mayo de 2020 vemos como ahora empieza a reaccionar el precio de acuerdo a esta gráfica y es impresionante como ha venido prediciendo el precio de Bitcoin al día de hoy que estoy grabando esto estamos más o menos justo en la línea de esa tendencia o sea realmente está muy muy cerca a la realidad y el precio teórico más o menos para agosto, mayo, junio y agosto de este año a partir de mayo es de cerca de los 100 mil dólares entonces pues estamos apenas a la mitad de ese ascenso y es muy probable que rompamos por encima de este precio como lo hicimos en prácticamente todos los ciclos anteriores en los dos ciclos previos el precio básicamente se casi cuadruplicó en el ciclo previo pero supongamos que aquí no se cuadruplica sino nada más se duplica entonces probablemente lleguemos a 200 mil dólares en este bull market antes de volver a caer pero aquí lo más interesante es en el largo plazo que si nos vamos a 2029 perdón 2025 el precio teórico para más o menos abril de 2025 es de un millón de dólares por Bitcoin y si nos vamos más adelante a 2029 más o menos sí como por ahí de julio, agosto finales más o menos de 2029 estaríamos en teoría llegando a casi 15 millones de dólares por Bitcoin es una locura sé que suena ridículo pero bueno también era una locura hace 10 años decir que Bitcoin iba a llegar a 50 mil dólares y es lo que estamos viendo ahora entonces pues como puedes ver todavía le queda mucho trecho por delante y este ciclo del cista pues va muy bien se está yo creo que adelantando mucho es probable que veamos pues ajustes caídas en este periodo pero eventualmente si todo sigue como va el precio tiene que llegar a por lo menos 100 mil dólares en los próximos meses y es muy probable te digo que este año veamos todavía mucho más arriba el precio puede ser 200, puede ser 250 no lo sabemos nadie lo sabe pero puede romper muy fuerte este stock to flow ratio otra también que es muy fuerte, muy poderosa es la cantidad de Bitcoin que existe en los exchanges es decir en los intercambios como Bits o como Binance etc entonces como tal oferta y demanda mientras más oferta haya en un exchange es más probable que se vendan estos Bitcoins y el precio tiende o tienda a bajar a mayor oferta pues el precio tiende a bajar y por el contrario a menor oferta es decir cuando hay más escasez la demanda supera la oferta entonces el precio tiende a subir entonces básica regla de oferta y demanda de la economía básica lo que podemos ver aquí por ejemplo en el año pasado más o menos en febrero teníamos bueno había más de 3 millones de Bitcoins en los exchanges pero desde entonces ha venido disminuyendo esta cantidad de Bitcoins que hay en los exchanges y al día de hoy aproximadamente tenemos 2 millones 300 mil 2 millones 350 mil y esa cantidad sigue bajando o sea si hacemos un zoom del último de los últimos meses últimos 6 meses es mucho más clara esta tendencia de cómo ha venido bajando la cantidad de Bitcoins que hay en los exchanges en los intercambios y esto que quiere decir que mucha gente que tiene Bitcoin pues simplemente lo está retirando de los exchanges y lo está lo está mandando a sus wallets físicas las frías es decir no planea venderlas en el corto plazo es por eso que el precio también tiende a subir y como vemos mientras menos Bitcoin hay en los exchanges el precio tiende a subir entonces es una tendencia muy clara que vemos la línea naranja es la cantidad de Bitcoins en los intercambios y la línea gris o negra es el precio entonces ese también es un indicador muy 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 importante la cantidad de direcciones que existen con Bitcoin como puedes ver si ha ido incrementando en los últimos años de manera constante pero si hacemos un zoom al último año digamos de julio 2020 para acá vamos a ver que sigue se ha acelerado el crecimiento como puedes ver aquí más o menos en febrero básicamente lo que va del mes se han incrementado de 34 millones a casi 35 o sea de 34 300 a casi 35 y si consideramos pues lo que va del año podemos ver que ha crecido muchísimo estábamos en 33 millones justo más o menos y ya estamos en 30 casi 35 o sea 2 millones de cuentas nuevas en los últimos en el mes y medio es un crecimiento bestial y lo que sucede aquí es que mientras más se use mientras más adreses o direcciones existan quiere decir que hay mayor adopción hay una cantidad mayor de personas que tienen Bitcoin y podemos abrir esto por rangos por ejemplo los que tienen más de 0.01 bitcoins o sea más de 1% de bitcoins también ha ido creciendo si bien no con mucha fuerza se ha ido manteniendo y esto es importante también hacer notar que todavía no entramos en una fase de FOMO desde mi punto de vista o sea de que Fear of Missing Out todavía no se presenta aquí si lo puedes ver en el ciclo anterior las direcciones o sea que tenían más de 1% de Bitcoin empezaron a explotar cuando más o menos a mediados de 2017 y fue cuando ya se llegó a un nivel pues básicamente de locura que estaba muy por encima de lo que predecía el Stock to Flow básicamente cuatro veces esa misma tendencia ahorita todavía no la vemos yo creo que estamos por aquí entonces que quiere decir que no entra mucha gente que va a querer comprar cuando Bitcoin esté por 100 mil dólares entonces eso es un indicador desde mi punto de vista bastante alcista pero aquí lo interesante yo creo que es cuando vemos las cuentas que tienen más de mil bitcoins que yo consideraría como ballenas y aquí es donde se pone bueno porque pueden ver que pues aquí había más o menos hace cinco años había como 1800 direcciones y ahí se mantuvo más o menos pero en los últimos meses han incrementado bastantes es decir por ejemplo en más o menos en mayo de 2020 por ahí o enero 2020 había como 2000 y ahorita un año después hay como 2500 es decir se agregaron 500 ballenas básicamente creció un 25% en 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 pocos bueno en un año y eso que me dice sobre todo en estos últimos meses que básicamente lo que va del año subió de 2270 a más o menos 2450 entonces estos grandes jugadores desde mi punto de vista son instituciones son empresas son ya jugadores como tal pues de grandes ligas pueden ser bancos pueden ser fondos de inversión pueden ser empresas muy grandes que están comprando y por eso es que tienen más de mil que todavía no se haga público esto es otra cosa pero por ejemplo ya lo vimos con Tesla cuando se dio a conocer Tesla bueno se fue el precio muy para arriba pero yo creo que hay muchas empresas que ya han estado comprando en estos meses y no no se ha hecho público todavía pero se va a hacer público eventualmente otra gráfica bien interesante también es el número de de direcciones activas es decir como ha ido incrementando podemos ver aquí desde 2018 para acá y sigue creciendo esto que me dice bueno que hay más dinamismo que sigue creciendo la adopción de este activo y bueno recordemos que Bitcoin tiene un efecto de red bien poderoso entonces el precio que va va a crecer de manera exponencial en función a la gente que lo utilice entonces esto es muy alcista desde mi punto de vista porque genera una pues un efecto de red que determina crecimientos logarítmicos es decir pues como tipo exponenciales dependiendo de la cantidad de gente que lo utilice esto también lo podemos entender como la ley de Metcalfe en fin pero para mí es muy importante esto porque mientras siga creciendo el número de direcciones activas quiere decir que vamos a seguir viendo crecimientos muy fuertes en esta cripto ahora un par de cosas también bien interesantes es aquí esto también me parece sumamente interesante es las empresas o holdings que traen empresas grandes empresas públicas y podemos ver que MicroStrategy es quien más tiene tiene más de 71 mil bitcoins seguido de Tesla que ya se hizo público vamos que tiene 43 mil compró y así podemos ver que hay todas estas empresas que ya han hecho público que tienen bitcoin y como te digo yo pienso que hay más nada es que todavía no se hace público pero bueno aquí el dato interesante también es que todos estos estas 19 empresas tienen nada más el punto 70% de bitcoin tal cual entonces el 99.3% sigue disponible para todos los demás que estamos en la galaxia es lo que dice aquí actualizado el 10 de febrero que quiere decir que bueno aquí vamos a seguir viendo seguramente más y más empresas que se suben al barco de adoptar bitcoin en su tesorería como activo de valor vamos para protegerse de la devaluación del dólar y pues para tener un pues un poquito más de certidumbre con respecto a que van a poder mantener su poder adquisitivo entonces bueno eso es bien importante yo creo porque esto va a generar mucho como también en otras empresas una reacción en cadena y por último te quiero mostrar este indicador que me parece muy bueno que se llama whale map o mapa de ballenas y es donde podemos ver dónde han estado comprando las personas tanto de manera diaria como por hora y en qué rango de bitcoins por cada dirección es decir las personas que tienen de 1 a 10 las personas que tienen de 100 de 10 a 100 perdón las personas que tienen de más de 100 a 1000 de 100 a 1000 y de 1000 a 10.000 entonces bueno podemos ver por ejemplo aquí en el indicador creo que es más útil es tanto el de ballenas como el de 1000 a 10.000 me indica que han habido fuertes compras de ballenas en los últimos días en las últimas semanas voy a hacer un poquito de suma aquí aquí estamos vamos a hacer un poquito más de zoom estoy viendo de diciembre para acá aquí estamos viendo diciembre más o menos y vemos que por ejemplo aquí fue más o menos por donde yo te te publicé el último vídeo sobre sobre bitcoin y el mercado alcista por aquí hubo una compra grande después hubo otra cuando casi rompe el máximo histórico de 19 mil y tantos dólares después hubo otra por ahí de los 29 y si puedes ver cuando hay compras grandes normalmente el precio sube aquí lo vemos aquí también aquí también porque pues porque están demandando mucho bitcoin más del que pues se está ofertando en ese momento entonces hace que el precio tienda a subir y aquí podemos ver que en los últimos días se han estado también comprando muchos bitcoins en la zona incluso de los 47 mil dólares entre 44 y 47 muchísimo muchísimo bitcoins se ha estado comprando por estas ballenas y eso es bien interesante si lo ya hacemos el drill down de mil a diez mil bitcoins o sea de las ballenas que tienen de mil a diez mil y vemos como han estado comprando muy fuerte desde los veintitrés mil dólares y no han dejado de comprar en todos estos rangos aun cuando llegamos a cuarenta mil siguieron comprando y durante estas caídas también y siguen comprando que quiere decir esto que es muy probable que el precio siga subiendo de manera acelerada porque y esto lo que pasa es que se convierte en soporte en caso de que el precio se regrese estas ballenas no van a vender porque van de largo plazo entonces es muy probable que el precio rebote en estos niveles si llegase por ejemplo a sesenta mil si vuelve a bajar es muy complicado que baje por encima bueno baje más allá de estos niveles de cuarenta mil dólares que considero que son muros muy fuertes ya muy difíciles de vencer o de superar entonces puede haber aquí una resistencia sumamente fuerte desde mi punto de vista ya de los cuarenta y cinco cuarenta y dos cuarenta cuarenta mil dólares y ya todavía más abajo pues con mayor razón no hay muchísima demanda en esta en esta zona no como puedes ver entonces si el precio llegara a bajar nuevamente a cuarenta pues yo pienso que rebotaría muy rápido porque hay justamente muchas compras de ballenas ahí entonces que harían pues comprarían más no y eso vuelve a levantar el precio y creo que queda más claro todavía en estas digamos ballenas pequeñas o delfines como les dicen también que tienen de cien a mil bitcoins y podemos ver que también aquí han estado comprando muy fuerte en la zona de cuarenta y cinco cuarenta y siete mil dólares y bueno en estos días entonces yo pienso que es bien complicado ya que veamos precios por debajo de cuarenta mil dólares y bueno al final de cuentas cada quien decide lo que hace con su lana pero yo creo que la oportunidad es muy clara y bueno esto no es un consejo financiero yo no soy asesor financiero ni mucho menos pero creo que es una gran oportunidad por eso yo te recomiendo desde el podcast también que te te grabé a finales de dos mil veinte que puedes escuchar en el podcast tal cual le dios a tu jefe yo decía te decía que yo pienso que todas las personas deberían tener bitcoin en su cartera al menos en un pequeño porcentaje de su portafolio porque tiene mucha mucha un potencial muy grande en el mediano y largo plazo entonces bueno eso todo esto que te acabo de decir es lo que me lleva a tomar también la decisión he seguido comprando vamos en todos estos meses más o menos como aquí como todas estas ballenas o delfines si he seguido comprando y actualmente pienso que es un buen momento para apalancarme un poco en un siguiente vídeo te voy a mostrar cómo estoy duplicando mis bitcoins bueno una parte de mi portafolio en bitcoin porque pienso por todo esto que te comento que vamos a seguir viendo nuevos máximos históricos durante los próximos meses y creo que es una buena oportunidad para apalancarme un poquito y poder incrementar mi posición en bitcoin con un riesgo muy bajo ok muchas gracias si nos escuchamos nos vemos muy pronto un poquito Gracias.